Nada Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Los días que salíamos al mar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Y doy el saludo para todos los corazones de México Y la Unión Americana con el rico y sabor de liberales Y toda la banda bailadora de Puebla ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Los días que salíamos al mar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón?